Yo quisiera aprovechar la oportunidad porque esta clase de eventos te permiten a ti tener o generar una serie de contactos y poder obtener conocimiento de qué acciones se están adelantando en otros países, en otras ciudades de nuestro mismo país, en pro del sector ambiental, cómo se realizan acciones y que incluso en algunas ocasiones se cometen errores y esos errores le permiten a uno generar un aprendizaje para poder generar acciones en nuestro departamento y en nuestro municipio de índole que permitan de una u otra forma generar un proceso hacia acciones concretas en pro del sector ambiental. Yo diría que depende del contexto a cómo se vea de acuerdo a la cultura y la vocación del territorio. Por ejemplo, para nosotros que estamos ubicados en un área estratégica como lo es el macizo colombiano, que es el surtidor del 70% del agua de nuestro país, de Colombia, pues el tema de Ciudad Inteligente y Sostenible va hacia cómo logramos conservar ese ecosistema que de una u otra forma permite la supervivencia de muchos de los que habitamos en Colombia. Pero mirado desde el contexto de Ciudad Inteligente es ver cómo se aprovechan las diferentes tecnologías para obtener una información que de una u otra forma la podamos analizar y que en el lapso del tiempo pueda transmitir unos datos que nos permitan tomar decisiones en pro de proteger y poder conservar nuestros recursos naturales. La verdad es que Manizales es muy conocida a nivel nacional por el tema del cultivo de café y por el tema turístico y por qué no decirlo por su gran ecosistema como lo es el Nevado del Ruiz. En ese contexto uno ya pues como al ser colombiano ya tiene un conocimiento previo pero hoy fortalecía el conocimiento en el contexto de las acciones que está adelantando el alcalde en pro de cómo apuntarle a esa ciudad inteligente y sostenible con miras a que haya también una generación de ingresos y de empleo para su propia población. Gracias por ver el video.